La ministra del Trabajo, Clara López Obregón, realizó el viernes 20 de mayo una visita a la Clínica Fundadores en la Ciudad de Bogotá para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los docentes. La visita la hizo atendiendo la denuncia hecha ante el Ministerio del Trabajo por las organizaciones sindicales de los maestros del país y FECODE. Nosotros estamos verificando esas condiciones para ver cómo se encuentra un mejoramiento que permita que los docentes regresen a la normalidad en área de seguridad y salud con compromisos que buscamos concretar con la organización sindical. La verificación se realizó a través de la aplicación de una encuesta de seguridad y salud en el trabajo a un grupo significativo de docentes de los 334.000 que hay en el país, quienes a través de 39 preguntas suministraron información del cumplimiento de las actividades de prevención y promoción que están recibiendo y de la calidad de los servicios de salud. Esperamos, tabuladas esas encuestas, tener un informe que podemos compartir con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda en función del mejoramiento de las condiciones de salud y de seguridad del trabajo de los trabajadores docentes de todo el país.